Mueves montañas, calmas la tempestad ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Eres la esperanza, luz en la oscuridad Dios de lo imposible, ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Señor? Dios imparable, tu Señor, tu Señor Eres grande, eres grande Tu Señor, tu Señor Eres grande, eres grande Más grande que todo Más grande que todo No tengo miedo, tu amor ya venció Dios imparable, Dios imparable Hoy tengo un futuro Por tu amor en la cruz Dios te lo imposible Eres imparable Oh, 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 oh ¿Quién como tú, Señor? Oh, 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 oh Tú señor, tú señor Eres grande, eres grande Más grande que tú 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 ¿Quién como tú, Señor? Dios imparable ¿Quién como tú, Señor? Dios imparable Tú señor, tú señor Eres grande Eres grande Tú señor, tú señor Eres grande Eres grande Más grande que tú Grande, fuerte Más grande que tú Imparable Más grande que tú Grande, fuerte Más grande que tú Imparable Más grande que tú 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 Más grande que tú